Acudió al primer recorrido del Tren Maya. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue uno de los cuatro ejecutivos estatales que acompañaron al presidente Andrés Manuel López. Alfaro se dijo sorprendido y calificó al tren como una obra impresionante. Aseveró que esta tendrá un impacto social enorme y que permitirá conocer las maravillas del sureste mexicano. El mandatario estatal también presumió de con quien compartió además en su viaje, y es que su compañero de asiento de lujo en el informe del presidente Andrés Manuel López fue el ingeniero Carlos Slim, de quien dijo que es un hombre extraordinario y un empresario que pone en alto el nombre de México en el mundo. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.